Gracias por continuar aquí en Sintonía en Con la Familia por una sociedad en valores. La Feria del Libro es un marco ideal para la promoción de la lectura. Es la fiesta mayor del arte y la cultura en el país. Como cada año, el despacho de la Primera Dama aprovecha este escenario para continuar promoviendo la cultura y los valores en la juventud del país. Indira conversó con la licenciada Teresa Peralta, directora del programa Leyendo Aprendo del Despacho de la Primera Dama, sobre los preparativos para la próxima Feria del Libro. Adelante. Nos encontramos en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde se están haciendo los preparativos para la celebración de la decimocuarta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011. En este momento me encuentro en compañía de la señora Teresa Peralta, quien es la directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, encargada del programa Leyendo Aprendo y que este año, junto a un equipo, están encargados de lo que es el stand del despacho de la Primera Dama. Gracias, Teresa. Gracias a ti, Indira. Qué bueno que de nuevo estamos envueltos en este interesante proyecto cultural, que es la Feria Internacional del Libro. Fíjense que este año nos encontramos desde ya en el terreno de la Feria del Libro. Estamos montando, estamos preparando una fabulosa exposición que va a dar, como el pasado año, mucho de qué hablar, porque tendremos una asistencia de niños y jóvenes muy buena, estamos seguros. ¿Y qué tiempo tiene el despacho de la Primera Dama participando en las Ferias del Libro? El despacho participa en las Ferias del Libro del año 2005. Es realmente un evento que nosotros entendemos de mucha importancia a nivel cultural y específicamente para el logro de nuestros objetivos, que es influenciar de manera importante en niños y jóvenes creando hábitos de lectura, incentivando a la familia a que se acerquen de una manera sana al libro, porque es un elemento para el aprendizaje y es la base del conocimiento. Bien, el año pasado pudimos ver un stand interesante, un stand de mucho color, que se mezcló la música con la lectura. Este año, ¿nos puedes dar algunos detalles del concepto? Bueno, debo recordarte que el año pasado ganamos el premio mayor de la Feria del Libro y este año venimos con un tema de mucha importancia a nivel mundial y que nuestro país también va a tener mucha importancia, dado que estamos celebrando el Año Internacional de los Bosques. El tema este año va a ser medio ambiente y valores. Este tema, pues, incide en la vida de todos nosotros. ¿Y en base a qué público se está elaborando el stand de este año? Bueno, nosotros realmente hacemos énfasis en niños y jóvenes. Naturalmente que toda la familia dominicana tendrá su espacio dentro de la Feria del Libro. Vamos a tener un rincón de lectura fabuloso con temas muy lindos, con libros que van a despertar mucho el interés, porque eso es lo que queremos, acercar el niño al libro. También vamos a tener el auditorio donde charlas, conferencias, encuentros, foros, paneles, proyección de vídeos y otros documentales que van a dar a conocer qué es lo que es importante y cómo es que los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas debemos ver este tema de el medio ambiente y cómo los valores son importantes para tener un mejor país. Siempre las personas están esperando lo que es el stand del despacho de la Primera Dama aquí en la feria. No tanto por lo que se ve por fuera, sino también por lo que hay dentro. ¿Cuáles son las actividades que, si nos puedes resaltar, que vamos a tener este año? Bueno, ya te mencioné nuestro auditorio con capacidad para 40 y 50 personas sentadas. Vamos a tener un fabuloso rincón de lectura para la familia, donde los padres y las madres podrán venir con sus niños, sus niñas, con los jóvenes, que son uno de los focos principales de los temas que vamos a trabajar. Y también vamos a tener algo novedosísimo, que es un estudio de televisión para mostrarle a todo ese público que nos visita en la Feria del Libro cómo se hace esto que estamos haciendo nosotros ahora, cómo nos ponemos frente a la cámara, de qué manera la tecnología ya ha podido elaborar muchísimas herramientas para resaltar la comunicación audiovisual. Una experiencia muy interesante y también que le da la oportunidad a jóvenes que quisieran incursionar en ese mundo, conocer cómo se graba, qué hacemos en un espacio de televisión. Que eso es sumamente interesante y todavía sigue siendo magia. Exactamente. Bueno, y en síntesis, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido los resultados del despacho de la primera dama en la participación con las personas? Bueno, yo personalmente llevo cinco años trabajando en este proyecto de despacho de primera dama, en el programa Leyendo Aprendo y desde entonces estoy integrando el equipo que hace cada año de la Feria del Libro un evento. Un evento porque de hecho las Ferias del Libro ya en nuestro país se han institucionalizado de una manera que nadie se la pierde. Entonces nosotros hemos podido llegar a muchas familias, a muchos niños, a muchos jóvenes con esas acciones que desarrollamos permanentemente en todo el país que son para promover la lectura pero desde la Feria del Libro que es su espacio natural, el espacio natural del libro, de la lectura, de los poetas, de los escritores y de toda la gente que de alguna manera se interesa por esos temas, desde aquí nosotros entonces podemos impactar en aquellas familias y en aquel público que viene a la Feria del Libro, que son muchos los que nos visitan. ¿Y qué hecho entonces le podemos dar ahora a las personas que nos están viendo y que están viendo lo interesante que va a ser este año el estándar del despacho de la primera dama? Bueno, primero que todo quiero hacer reiterada la invitación a todas las familias dominicanas que asistan a la Feria Internacional del Libro. Esto es un evento cultural y el Estado y el Gobierno y el Presidente Fernández se han empeñado en que la Feria del Libro realmente sea aprovechada por todos porque hay muchas instituciones que están aquí para ofrecer servicio, para ofrecer cultura, para llevar el libro, para llevar eso que somos los dominicanos. Nuestro pabellón este año va a impactar porque tiene un tema sumamente interesante. Yo sé que como siempre vamos a tener una asistencia masiva en este pabellón. Y ustedes verán, amigos, que los temas que vamos a trabajar, medio ambiente, alimentación y valores, son de un interés increíble para todos y lo vamos a hacer de una manera muy educativa, muy lúdica y muy bonita. Así que los esperamos en la Cuarta Feria Internacional del Libro y en nuestro pabellón de despacho de Primera Dama. Les damos muchísimas gracias por aceptar esta invitación y contarnos un poquito de lo que tenemos este año durante la Feria del Libro en el estándar del despacho de la Primera Dama. Y a ustedes les invitamos a que sigan con nosotros y que sean partícipes de esta Feria Internacional del Libro que se celebrará del 4 al 22 de mayo aquí en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Y que también sigan en su programa con la familia por una sociedad en valores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!